¡Hola! ¿Qué tal Exo Lovers? Bienvenidos a una edición más de Exoplanet News, el primer noticiero de Exo en español. Soy Valery Fausto y te guiaré por lo sucedido con los chicos durante las últimas semanas, así que ¡comenzamos! Daremos inicio a esta travesía con nuestro amado Magnae, quien fue invitado al Summer 2022 Men's Collection de Dior, al lado de muchas otras estrellas de la escena musical y actoral de diversas partes del mundo. El evento tuvo lugar el viernes 25 de junio del presente año en punto de las 2.30 de la tarde, hora parisina, y Sehun lució increíble para el mismo. La revista Square Korea publicó en sus redes sociales un evento que incluye a nuestro rapero. En él habrá una sesión de preguntas abiertas para que realicen los fans. ¿Qué esperas? ¡Mándalas tuyas! También pudimos disfrutar de un Insta Live que el más pequeño integrante de nuestro grupo favorito realizó, además de gozar de lo lindo de su participación en The Devil Wears Gymnames 2, donde nuestro amado Osito participa como uno de los conductores. Y ya que hablamos de Kai, te cuento que este tierno muchacho nos ha estado regalando contenido en Bubble de manera constante. En uno de ellos nos mostró su estadía en la isla de Jeju durante las grabaciones del show Udon Inn. Sin duda se mantiene activo y por ello no hemos dejado de verlo en grandes proyectos, como en la sesión fotográfica que realizó con su compañero de programa, Bae Jun Nam, para W Corea, y el 4 de julio pudimos aprender la coreografía de M en manera virtual y de la mano del mismo intérprete del tema, por medio de EG Live Artist Class justo a las 12 de la tarde hora coreana. Todos los que participaron debieron adquirir sus boletos de manera inmediata, pues solo había disponibles 2.000 entradas, las cuales tuvieron un costo de 19.99 dólares y salieron a la venta el pasado 30 de junio. ¿Pudiste ser parte de ello? ¡Cuéntalo en los comentarios! Quien también nos sorprende con hermosas selfies es Xiumin, pues a pesar de no estar participando activamente en proyectos, nos mantiene pendientes de él con tanto material fotográfico que nos enamora más y más. Otro que nos mantiene enamoradas de él es Lay, que por cierto el 26 de junio presentó la canción The Song of Seven Songs y quedamos impactados con tremendo arte. Esta ovejita linda nos dejó ver su sesión de fotos para Don't Fight the Feeling luciendo atuendos diversos en color rojo y negro. ¿Cuál fue tu favorito? Y porque la vida es justa, benévola o simplemente estamos bendecidas por ser el mejor fandom, pudimos ver una nueva imagen de nuestro Happy Virus, el más hermoso, durante su servicio militar. Hablando de milicia, otro que nos sorprendió es Beckian, ya que se revelaron avances de mercancía especial del cachorro y el llamado Momentos Brillantes de Beckian y 56 Preguntas. ¡Espéralo! Por lo que no podemos esperar es por el debut oficial de D.O. como solista. El 24 de julio se reveló esta noticia a través de Spot TV News. El álbum tuvo su preventa a partir del primero de julio y saldrá a finales del mismo mes. El material será un mini álbum que contará con ocho temas y uno de ellos será en colaboración con un artista del cual aún es un misterio. ¿Tienes tus teorías? Déjalo en los comentarios. Además, contará con dos versiones a elegir. Te cuento que su primera imagen promocional ya fue revelada. ¿Estás tan emocionada como nosotros? Déjalo en los comentarios. Por último, pero no menos importante, te informamos que el MV Tempo superó los 2 millones de vistas en YouTube y que el álbum especial de EXO Don't Fight The Feeling versión LP edición limitada ahora está disponible. Además, la versión web de la galería promocional por este álbum finalmente se abre. ¡Disfrútala! Bueno, eso fue todo por la edición de hoy. Espero la disfrutaras tanto como nosotras de realizarla. Soy Valery Fausto. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que si el video les gustó, nos regalen un like y comenten sus impresiones. Además, los invito a dar clic a la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna actualización. Recuerda seguir las medidas de protección impuestas en tu país para combatir la COVID-19 y sobre todo, que junto a ti somos uno. ¡Hasta la próxima!